Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Soy Óscar y hoy voy a hablaros de la revolución de 1830. Empecemos situándonos un poco. ¿Por qué hay una revolución en 1830? Como bien sabéis, previamente en 1789 hubo la revolución francesa, en la cual se consiguieron ya muchos derechos. Luego vino la época napoleónica, que aunque fue un gobierno un poco dictatorial, también consiguió varias cosas. Pero a la muerte, a la derrota de Napoleón, los ganadores, la alianza, vuelven a instaurar el antiguo régimen en Europa. En todos los estados que Napoleón había conquistado o liberado, vuelven a instaurar monarquías absolutistas. Con lo cual, todo lo que se había ganado durante todo ese tiempo queda totalmente suprimido. Así que, para hacer un resumen, para entrar, vamos a ver un poquito dónde pasó la revolución de 1830. Básicamente ocurrió en dos sitios, que fueron Francia y Bélgica. ¿Quién formó parte de esa revolución? Pues, sobre todo, la sociedad civil y la burguesía. Entendiendo sociedad civil como el pueblo llano, lógicamente. ¿Y por qué? ¿Por qué estalló esta revolución en 1830? Básicamente, por tres motivos. El primero de ellos es por la reinstauración del absolutismo. Como os he comentado antes, los ganadores de Napoleón reinstauraron en toda Europa la monarquía absolutista. Un segundo motivo serían falta de trabajo. Hubo unas crisis bastante importantes que hasta incluso causaron hambrunas. Y, como tercer motivo, pues por la petición del pueblo de volver a recuperar ciertos derechos democráticos. Bien, ahora ya sabemos dónde pasó, quién la hizo y por qué. Vayamos a entrar un poquito más. Situémonos en Francia. A la muerte de Napoleón, cuando lo destronan, ponen a Luis XVIII, un borbón. Con lo cual volvemos a tener casi el antiguo régimen, una monarquía absolutista, con la privación de libertades que eso conlleva. A la muerte de Luis XVIII, sube al poder su hermano, Carlos X. Y este, en lugar de ser un poquito más abierto, es todo al contrario, es todavía mucho más conservador que su hermano. Con lo cual el pueblo ve que lo que habían conseguido y lo que están pidiendo no lo van a conseguir nunca. Y que hacen, lógicamente, salen a la calle. Y salen a la calle apoyados por la Guardia Nacional y por la prensa. Y consiguen derrotar al ejército real. Con lo cual deciden subir a poder a Luis Felipe I, que también es un borbón, pero quizá un poquito más abierto que los demás. Logran votar y refrendar una constitución liberal, cuyo punto más importante quizá es que a partir de ahora el rey ya no lo será por gracia divina, sino por la voluntad del propio pueblo francés. Es así, amigos, como la Revolución de 1830, aunque no acaba de triunfar porque no se consigue todo lo que se pedía, al menos sí que consiguen tener una constitución liberal. En otro capítulo ya veremos que dura poco, pero bueno, la consiguen. Eso sería en Francia. Si nos vamos un poquito a lo nuestro, a España, en 1830 hubo un intento de revolución por parte de Torrijos, pero que fue absolutamente descabezada y todos fueron muertos ajusticiados. Y no es hasta el cabo de unos pocos años que aquí sí que hay la revolución, una revolución que acaba siendo una guerra civil entre carlistas e isabelinos. Pero eso es otro tema. Así que para terminar ya solo me queda daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Y recordad siempre que si tenéis dudas o queréis saber más, podéis conectaros a nuestra página web unprofesor.com.